Hola a todos soy MarcoCuris, estamos aquí en mi habitación, estoy por aquí en 2.0 para que os voy a enseñar, o sea, voy a hacerle preguntas y respuestas del especial 1000 Y bueno, por aquí tengo las preguntas, las tengo por aquí apuntadas y eso en el ordenador Y bueno, vamos a ir con las preguntas, ¿vale? ¿Vale? Seis que me habéis preguntado... ¿Preguntas? Me pregunta Julia González, ¿Tú puta sí o no? No, no soy puta, no Si tú mucho no, no soy puta ¿Qué ha significado Frosty para ti desde que llevas en Minecraft? Pues, pues, Frosty ha significado un amigo, sobre todo un amigo de que es que juega todos los días con él O sea, ha sido un gran amigo que ahora, no sé qué está haciendo ahora, pero creo que viene en verano, ¿vale? Creo que Frosty viene en verano, pero ha sido un gran amigo para mí, o sea, lo conozco desde 3 años, creo 3 años, fíjate, 3 años jugando con él O jugando con él no, pero 3 años desde que lo conozco Sí, fíjate ¿Cuál es decir que es el mejor youtuber y el mejor jugador de MSG? El mejor youtuber, pues, para mí, personalmente, el mejor youtuber Es Willy Rem, es Willy Rem, es Willy Rem Es Willy Rem, no, no Es Stars, creo yo, para mí Uno de los mejores es By Stars Sí Y mejor jugador de MSG, pues, Rizka Risen Sin pensarlo Antes era Toxic Waské, pero ahora es Rizka Risen Sin pensarlo, puro ping Rizka Risen for life Marky, ¿Quién te inspiró para empezar en YouTube? Willy Rem Nada, nada No sé, o sea Yo antes vi a vídeo en plan Juego de hambre, así Vídeos de acción, ¿no? Sobre todo Y digo, bueno, ¿y por qué no me quiero ir a un canal? Y subo, porque como jugaba igual, pues digo Pues venga, pues me hago un canal Y así con la tontería, pues empecé en esto de YouTube Además que te gustan los soundpacks A mí sí, a mí también O me encantan los soundpacks Lo que pasa es que Es raro para grabar Porque son muchos sonidos a la vez Y por eso no los uso en sound No uso, en mi pack, por ejemplo No tengo soundpacks Pero yo que sé Cuando estoy sin grabar Sobre todo, pues Pues a lo mejor Si utilizo soundpacks Soundpacks ¿Tienes mascotas? Sí, tengo Dos gatos Y un perro ¿Wii Michu o Rubio? ¡Wii Rubio! Pregunta Marky ¿Estás en YouTube por el dinero? No O sea, no estoy en YouTube por el dinero Porque básicamente Ahora gano cero Porque no tengo vinculado con ninguna partner O sea No estoy en YouTube por el dinero Estoy en YouTube sobre todo porque Por ejemplo Los apoyos que me dais O los comentarios O los comentarios Pues digo Pues fíjate Merece la pena subir vídeo Digo Pues estos comentarios Y por el apoyo que tengo Pues merece la pena subir vídeo La verdad Así que no No estoy en YouTube por el dinero Harás un setup de la habitación Pues... Sí ¿Te gusta ir a la Minecraft conmigo? No sé quién eres Tienes mucho tiempo libre Si no es así ¿Por qué subes tanto el libro? Vídeos O sea Tengo tiempo libre Pero... Pero no sé O sea Como juego lo mismo Y grabo lo mismo Pues... O sea Grabar un vídeo al día Y renderizarlo y subirlo No cuesta tanto En verdad Y como tengo tiempo libre Mientras que estoy haciendo las cosas Están haciendo estas otras cosas Mientras que no estoy jugando Están renderizando y subiendo Así que en verdad Tampoco cuesta tanto Subir un vídeo diario No... Para mí no es costoso Hacerlo Pues puede ser Hacerlo sí Pero... No sé Tengo tiempo libre ¿Quién te parece mejor el PvP español? No vale decirse a sí mismo Claro Me voy a decir yo Yo... No, no soy yo Mejor PvP español De Minecraft Vafia muy bueno Sinceramente Vafia Español Vafia Me he quedado con Vafia Masacre de preguntas Para el Marquilobura ¿Con qué... ¿Qué programa controlado usa para ahora? Ahora estoy usando Action ¿Vale? Porque me va bastante bien Y estoy utilizando Action ¿Tienes novia? No No tengo novia ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo me pregunta Tengo novia? O sea Mira, mira, mira Pregunta, pregunta Un montón de preguntas De que si tengo novia Esto porque es San Valentín Por eso vienen tantas preguntas No, no tengo novia ¿Cuántas visualizaciones tuvo tu primer vídeo? Creo que Ciento y pico Llegó Y ahora tiene Ciento Casi doscientos Creo No sé Es de hace seis meses Creo No tengo ni idea Pues Debería mirarlo Por curiosidad ¿Cómo empezaste tu carrera en YouTube? Carrera No se puede llamar carrera Porque no estoy O sea No es una carrera Creo yo que no es una carrera Es como un hobby No sé Pero la empecé Hace El verano pasado Sí, el verano pasado Aunque estuve cuatro meses nacido Pero el verano pasado empecé Eh... ¿Quién es Willy Red? ¿Cuál es tu nombre real? ¿Cuántos años? ¿Años? ¿Años, eh? No, no años ¿Años? ¿Tienes pli? Responde Eh... Tengo dieciocho años Y mi nombre real es Marcos Ya está Pero Marquis Decirme Marquis No Marcos Por favor ¿Eres cabezón? No No ¿Marquis eres un árbol? Sí ¿Cuál es el pato más pro Con el que han luchado? Pregunta Pato Loco Mmm... Pato El pato más pro Con quien he luchado En el parque me Me acabo de pegar de hostia Con un pato No sé Pero tú no Pato Loco No Tú no Pregunta Marquis Marquis locura Es Illuminati ¿Qué cojones? Eh... Marquis locura Aquí Marquis 11 nos explica El hecho de que Yo soy Illuminati ¿Vale? Lo voy a poner en la pantalla Marquis tiene 5 letras Pregunta Marquis Tiene 14 letras 14 más 12 más 5 Más 14 son 31 31 Tiene 2 números 31 por 2 es 62 El par tiene 9 letras 62 menos 5 51 A Marquis locura le gusta Vegetta 7 7 Pues así Un montón Os lo dejo en la pantalla Para que lo leáis ¿Vale? Madre mía chaval ¿Tienes pensado hacer alguna Serie nueva de algo? Tanto sea Minecraft O traer algo Algo nuevo al canal Otro juego ¿Otro juego? Pues no tengo pensado En otro juego Un ojo más adelante Pues no sé Pero otro juego No tengo pensado Tengo juegos Tengo juegos por ahí Que juego Pero Tipo DayZ No juego mucho El Lendry No sé O sea No sé Traer otro juego Y series Pues ya veréis En el canal Spoiler no No ¿Quién te inspiró para jugar a Minecraft? ¿Quién me inspiró? Inspirar como inspirarse No me inspiró nadie O sea Empecé a jugar a Minecraft Porque lo descubrí yo solo Y al descubrir Minecraft Empecé a buscar tutoriales Y de ahí De ahí encontré YouTube Y después Fue Fue todo ¿Qué PC tienen? Pues un PC Normalito No sé Normal Me va bien el Minecraft Me sobra Y bueno Hasta aquí las preguntas Vale Espero que Que todo os haya Quedado bastante claro Y nada Espero que haya quedado Todo bastante clarito En las preguntas He respondido Todas las preguntas Que he podido O sea Las que me habéis enviado Y las que he podido Y las que he visto Y bueno Nada Espero que os haya gustado Y mañana El montaje Adiós Adiós